Estamos trabajando en Paseo Güemes, están los muchachos haciendo obras, están colocando los volardos de delimitación y estamos comenzando con los trabajos para realizar un trasplante de especies que corresponde trasplantarlo por la gran densidad que había de plantines nuevos y que eso a futuro iba a traer problemas y tratando de ampliar el espacio, el Paseo Güemes, que ya quedó denominado así, en donde haremos un sector más para recreación deportiva y otro para recreación más física y de libre circulación para que pueda disfrutar toda la familia de manera segura y estar en un lugar que termina siendo una muy buena expansión porque hay especies arbóreas, hay todo un sector que es digno de ser aprovechado porque está en muy buena ubicación además. Y a los bancos que ya estaban en el sector frente a lo que sería el taller de la familia Boscarol, el sector de al lado se han agregado también estas cosas, estos bancos, para que la gente, como bien decís, se pueda sentar y disfrutar un poco. Sí, estamos ampliando el corredor ese hasta Alvear ahora, después vamos a seguir, vamos a seguir también hacia el sur y la intención es hacer todo el corredor como está proyectado de manera que sea un paseo significativo para el San Cristóbalense que ahí se puedan desarrollar actividades diarias y que pueda estar incorporado a la dinámica diaria de la ciudad. En cuanto a las obras en calle Hipólito y Rigoyen, cerca, casi esquina de la Saga, se ve ya prácticamente distancias finales de la mano sur. Evidentemente se nota el cambio, se ve cuando la gente va pasando esa especie de rampa que se ha podido organizar para que haya mejor circulación. Sí, hemos tenido una muy buena repercusión y una fuerte adhesión a la iniciativa de hacer esa obra porque realmente es un punto muy transitado y lo que estábamos viendo en estos días que no pueden tomar los autos de manera oblicua la bajada, hay muchos de los autos nuevos, los autos originales, no es que estén bajos porque alguien lo bajó ni nada por el estilo, que tocan abajo. Los más largos tocan la trompa y algunos tocan el caño de escape, o sea, era un lugar bastante feo para transitar y lo vamos a tratar de hacer lo más amigable posible con el tránsito. Pero cabe señalar que todas cosas tienen un riesgo y que el riesgo se transforma en que eso se use de manera muy rápida y que pueda causar algún accidente, así que también vamos a delimitar cada uno de los lugares, a señalizar, pintar, para que eso esté advertido de cuál es la peligrosidad de la intersección esa. Había un plazo que se había estipulado aproximado para la finalización de esa obra. ¿Por ahora viene al día? ¿Se está trabajando bien como estaba estipulado? Sí, sí, tal cual. Porque lo principal que es la mano de tránsito está ya hace casi 7 días hormigoneado, o sea que nos faltarían dos semanas más para poder habilitar eso y seguir con la otra mano. Y lo que estamos haciendo es tareas en el sector de desagües y en las rampas y sendas peatonales que nos permitan tener esa fluidez también con los peatones y con la seguridad que puedan tener quienes transitan una sillón de ruedas con un carrito para nenes y demás. que eso es otro desafío que tenemos a futuro, el de ver de hacer que las sendas peatonales en las cuales se transforman las veredas estén en condiciones para que la gente no tenga que transitar por la calle para poder desplazarse. ¿Qué se puede decir en relación al acceso en realidad de Boulevard San Martín en relación a esta nueva carterería que prácticamente por lo que se ve ya está finalizada? Sí, está en la etapa final, le falta nada más que la identificación y la iluminación y acondicionar un poco más el entorno, pero está casi finalizado y creo que por lo que hemos visto todos y la repercusión que ha tenido, es un sector que tenía muy retrasado en su identificación y en su gráfica de ingreso y que lo podemos ir teniendo, contando con eso. ¿Habrá alguna especie de inauguración? ¿Se habló un poco ya con las otras áreas de cuando se pueda habilitar? Sí, 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 eso está previsto, una habilitación de eso, tenemos también en todo ese sector la habilitación de la iluminación de calle Güemes que se ha realizado en 300 metros, o sea que hay varias obras que no se han habilitado formalmente, que ya están en uso, que no se han habilitado formalmente y que está bueno darlas a conocer para que todo el mundo vea en qué se está trabajando, en qué se trabajó y en qué se invierte el dinero que entra en la municipalidad. ¿Algo que quede en carpeta? Sí, tenemos varias cosas en carpeta, próximamente estaremos comenzando con la realización de los reductores de velocidad con senda peatonal incorporada, que vamos a hacer el primero en frente al hospital, digamos, sobre Boulevard San Martín, que eso nos va a permitir una mayor fluidez de la gente cuando transita por ahí de forma peatonal y también poder mojarse menos los pies y poder llegar con otra perspectiva al nosocomio. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Saludos. Gracias. 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 Gracias.